Hoy toca Billy Elliot. Hola a todos, ¿qué tal? Tercer día de cafés y yo ya no puedo resistirme y os tengo que hablar de Billy Elliot. He cogido el programa, que es de estos que a mí me gustan tanto, que es un librito y tiene todas las fotos de los actores, toda la historia del musical y todo eso. Y todos los musicales deberían hacer librito, pero no todos lo hacen. Y en fin, estoy muy contenta porque el último musical que fui, que fue Cabaret, no conseguí programa ni siquiera de este, que es un flyer. Pero es que cuando no tengo el programa es como si no hubiera ido, porque necesito algo que me recuerde que he estado ahí. Y bueno, en fin, que a ver, este es un musical que llevo queriendo ver desde el año 2010, desde la primera vez que fui a Londres. Nos fuimos a ver Wicked y justo en el teatro de al lado de la Polo Victoria estaba Billy Elliot. Ya no está, no sé lo que habrá ahora, pero creo que la calidad de musicales de Londres ha bajado seriamente habiendo quitado este musical. Y desde ese día que fui a ver Wicked, el 24 de octubre de 2010, he querido ir a ver Billy Elliot. Y nunca ha sido posible, ni siquiera cuando vivía allí. Cuando vivía allí, cada vez que iba no había entradas o había entradas demasiado caras para el sueldo que yo cobraba. Y nunca conseguí quitarme la espinita de ir a ver Billy Elliot. El año pasado anunciaron que lo quitaban, me dio mucha rabia, pero a su vez, pues hace unos meses anunciaron que lo traían a España. Y dije, esta vez no me lo puedo perder y tengo que ir y me da igual, de hecho tengo que repetir porque es maravilloso. Entonces yo lo que sí que hice fue comprarme el DVD, que no sé dónde está. Y lo he visto unas cuantas veces ya y me sé las canciones de memoria y me sé la actuación del niño que sale en ese DVD de memoria, que de hecho estaba en Londres cuando yo vivía allí. Cuando yo vivía allí, ese niño estaba aún haciendo de Billy y me lo perdí. Y en mi cumpleaños dije, voy a ver mi Saigón o voy a ver Billy Elliot. Y al final fui a ver mi Saigón, que a ver, no está mal, pero yo creo que hubiera sido mayor acierto ver Billy Elliot siempre que hubiera habido entradas. Porque a lo mejor tampoco hubiera habido entradas, porque es que ya os digo que era imposible conseguirlas. Fui cuatro veces y de las cuatro veces ninguna vez había entradas que pudiera permitirme. Había entradas de 90 libras, de 100, pero no de precio más para gente que trabajaba en un McDonald's. Y al final pues eso me quedé sin verlo, me quedé sin verlo mientras vivía allí. Y dije, bueno, pues ya volveré y ya lo veré. Y cuando anunciaron que lo quitaban, pues fue como, no, por favor, no voy a verlo nunca. Y entonces llego a España. Y creo que la adaptación que han hecho en España es mejor que el musical original. Yo no lo he visto en teatro, pero el DVD me lo sé de memoria. Y los escenarios son totalmente diferentes. La casa donde vive Billy es impresionante en Madrid, impresionante. Y en Londres era una columna con la cama que subía y bajaba, básicamente. No era todo lo que han montado en Madrid, que es que hay que verlo. Hay que verlo. Los escenarios son una pasada. El montaje es impresionante. Y ya te ponen una tele que hay nada más en trastuas musical. Que no van a poderlo mover porque la producción es muy grande. Y yo cuando le dije, pues tampoco es tan grande la producción. Yo pensando en la producción de Londres, tampoco es tan grande. Como para que no se pueda mover. Pero claro, ya cuando empezó y vi todo aquello, dije, vale, sí. Es muy grande. Es muy grande y es muy impresionante. Y bueno, aquí en el programa sale una carta del director de Billy Elliot en España. Que fue a ver la obra y quedó impresionado y decidió que en algún momento tenía que traerlo aquí. Y lo ha conseguido diez años después. Había una cosa, porque en Billy Elliot tiene el acento de Newcastle. Entonces, tiene un acento muy... Si lo habéis visto y habéis oído inglés, así estáis acostumbrados. A mí el acento, la primera vez que lo oí... De hecho, la primera vez que oí Billy Elliot en la película, en versión original, dije, ¿en qué idioma están hablando? Y con el musical, pues ya estaba mucho más acostumbrada al inglés. Y no me costó tanto pillar todo lo que dicen. Pero sí que tiene un acento muy particular. Entonces, esa parte digo, ¿cómo lo van a hacer aquí? ¿Cómo van a hacer que toda la gente de la ciudad, del pueblo donde vive Billy, cómo van a hablar? Y me gustó mucho como lo hicieron. Mucho, mucho. Y luego las adaptaciones de las letras creo que son geniales. Y es una pena que no les dejen sacar el disco. Y yo espero que los que tienen el copyright, los derechos de autor de las canciones y todo eso, cambien de idea. Porque tienen que cambiar de idea, porque necesitamos ese disco en nuestra vida. Vi a dos Billy el día que fui a ver el musical, porque empezó con Pau Jimeno, pero un poquito antes, una canción antes de acabar el primer acto, sé que se lesionó. No sé si ya estaba lesionado de antes y ya en ese momento no pudo aguantar más. Y lo cambiaron por otro de los Billy, que fue Diego Rey. Entonces, claro, es un musical que actúa en niños. Y en todos los musicales que actúan niños hay cinco o seis niños como mínimo. En el caso de Billy hay seis Billy y supongo que también hay seis Michael. Sí, hay seis Michael. A mí me tocó Álvaro de Arajuana. Y la verdad es que los tres niños actores que vi fueron geniales, todos. Luego están todas las bailarinas, que hay un montón de bailarinas también. Tienen también cinco o seis niñas para cada uno de los papeles. Y después está el niño pequeñito, que es este, que también tienen seis niños pequeñitos. A mí me tocó este de en medio. Este de aquí arriba. Pero bueno, que es normal. En Matilda también veías allí que había seis, siete Matildas. Yo no sé si Matilda es la musical que traerán aquí en algún momento o no. Pero estaría bien. Todos estos niños han estado entrenando en la escuela de Billy Elliot. No sé cómo le habrán llamado aquí. Sí, mira, escuela de Billy Elliot también. Y han estado entrenando con Víctor Ullate. Palabras mayores. Y es que es una pasada. Es impresionante. Cómo lo hacen todos los niños. Y claro, es un musical que te llega. Te llega de una forma que yo creo que me pasé tres horas llorando. Es muy increíble. Y además hay momentos en los que no lo esperaba. Como por ejemplo la canción de la abuela. A mí no lo esperaba para nada. Así que había dos momentos que sabía que iba a llorar. Que es la canción de Billy cuando deciden que va a bailar en la audición. Y al final. Y al final sabía que iba a llorar. Sabía que iba a llorar. Y luego también el momento en el que Billy sueña con ser un gran bailarín. Ese momento es precioso. Y lo han hecho aquí también súper bonito. Y luego el mensaje que tiene es fantástico. Es que siempre sean cuáles sean las circunstancias. Tienes que luchar por tus sueños. Y la forma, la tolerancia que hay. Es la Inglaterra de los 80. En medio de esta crisis de la minería. Y Margaret Thatcher que quería matarlos a todos de hambre y tal. Se permite tener un sueño. Y además un sueño que no es común en un niño. Que es ser bailarín. Y por el que va a recibir grandes críticas. Luego hay un personaje que es el personaje de Michael. Que en la película pues seguro que lo conocéis. El mejor amigo de Billy. Y este Michael que nos tocó. Es que era, vamos. Y es el niño al que le gusta vestirse de niña. Y tiene una canción que es maravillosa. Y es que el niño es muy bueno, muy bueno. Y su personaje creo que es uno de los mejores de la obra. Por todo lo que representa. Y luego pues todo el pueblo de gente un poco cerrada de mente. Que poco a poco se va abriendo a esta nueva realidad. Y poco a poco va cambiando. Y es muy guay. Y luego también pues dentro de todo eso está toda la lucha. Por sus derechos como trabajadores. Y por su derecho a vivir una vida digna. Y yo creo que en los tiempos que seguimos viviendo. Por mucho que la gente diga que hemos salido de la crisis. Creo que es muy necesario que haya mensajes como los de esta obra. Es que me gustó mucho. Es que en cuanto pueda yo tengo que repetir. Lo que pasa es que claro, viajar a Madrid pues en fin es bastante caro. Al final te gastas un montón de dinero en viaje y en todo. Y en quedarte allí porque te tienes que quedar allí. Aunque hay sesión a las 5 de la tarde. Pero eso de irse en el AVE por la mañana y volver a las 10 de la noche. Pues a lo mejor no sé. Es un poco complicado el tema. Y pierdes el AVE y te quedas allí y me has tirado alguna colilla. Pero en fin no lo sé. Habrá que planteárselo. Porque de verdad que vale mucho, mucho, mucho la pena. Está lleno todos los días. Cogí entradas 3 semanas antes. Y me costó conseguir entradas. Al final tenía un buen sitio. Estaba en la cuarta fila. Pero bueno, que me costó conseguir entradas. Pero eso es bueno porque así quien se lo tenga que pensar. Lo de que saquen el disco. Pues a lo mejor se lo piensa y lo sacan. Que yo creo que es muy necesario. Yo necesito el disco de este musical. Y vamos, sin duda, creo que es el mejor musical que he visto nunca. Y he visto unos cuantos. Pero si no es el mejor, se queda muy, 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 muy arriba. Para mí uno de los mejores musicales era Los Miserables. Por la forma también en la que te hace sentir lo que está pasando en el escenario. Pero es que este es muy distinto. Muy distinto. Porque tiene un mensaje muy positivo. Y creo que hace falta eso también. Este te anima a conseguir tus sueños. Y a seguir luchando por ellos. Y creo que es una pasada. Es uno de esos musicales que si viviera en Madrid estaría allí todos los meses. Sin duda. Y nada, que ha quedado ya un café demasiado largo para lo que quiero yo hacer estos días. Que, en fin, que hay que ir a ver Billy Elliot. Y que espero que dure en Madrid como mínimo lo que ha durado en Londres. Porque tiene que ir a verlo todo el mundo. Aunque vayan cambiando los Billy's. Porque evidentemente los van a cambiar. Van a cambiar a todos los niños como pasaba en Londres. Pero yo creo que por mucho que los cambien no va a perder la esencia. De hecho vi dos Billy's. Y era como seguir viendo lo mismo. Evidentemente notabas el cambio. Porque un Billy era rubio y el otro era moreno. Pero eso no te impedía seguir disfrutando de música. Y nada, que hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Decidme ahí abajo si habéis visto esta maravilla. Y que os ha parecido. Nos vemos por aquí mañana con otro café. Le podéis dar a like. Os podéis suscribir. Podéis compartirlo. Y nada, que hasta mañana. Que mañana más. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!